En serio quiero comprar esa bicicleta y solo cuesta 10 dólares. Así que veamos cuánto dinero tengo. 5 dólares sí. Así que 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y con 5 hacen... 6 dólares. ¿Qué? Eso no es suficiente. Necesito 4 dólares más. La bicicleta sale 10 dólares. Tengo una idea. Haré paletas y luego voy a venderlas. Sí, 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 sí. Esperen. Primero necesito mi delantal. Magia, magia, ven a mí. Muy bien, ya tengo mi delantal. Ahora vamos a hacer las paletas. Esperen. Necesitamos frutas. Magia, magia, ven aquí. Sí. Ahora vamos a cortarla. ¿Listos? ¡Ahí ya! Sí, ahora tenemos nuestra sandía. Bien. ¿Listos? ¿Sí? ¡Perfecto! Luego, ¿sí? Vamos a hacer los que siguen. Sandía lista. Ok Ahora vamos a preparar las de melón Bibbidi babbidi bu Si, si, si Ok, vamos a cortarlo Bibbidi babbidi ya Si, ya el melón está listo para agregarlo a la licuadora Si Si, pongámoslo uno por uno ¿Listos? Encendido Ok, perfecto Con cuidado Ahora este Perfecto Ya, ya, cha Ninja Si, si, si Ok, ahora vamos a licuarlas Estoy tan emocionada Ok Piup 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 Ya Ok, aquí vamos Pongámoslo aquí Vamos Estoy tan emocionada Se desborda Aquí vamos Oh por Dios Que fresas tan grandes Ok Pondré la fresa más grande Aquí vamos Vamos a licuarlas ahora Ahora Pongámoslo aquí Ok Casi listo Listo Y ahora Esperar Si Están listas Listas para venderlas Helados de fruta Helados de fruta Vengan por sus helados de fruta Wow Helados de fruta Compraré uno Es solo por un dólar Hola Me da un helado de fruta Por favor Hola Si, de que fruta quieres De que frutas tienes Tengo de sandía Tengo de melón Tengo de piña Y tengo de fresa ¿Cuál te gustaría? No lo sé A mi hermanito le gusta el melón A mi hermana le gusta la sandía Y a mí me gusta piña y fresa Así que me los llevo todos ¿Qué? ¿Todos? ¿Está bien? Seis dólares por favor Los vendí todos Aquí tienes seis dólares Gracias Gracias a ti Adiós Adiós Tengo lo que necesitaba Bien Compraré mi bicicleta Hola ¿La bicicleta aún está a la venta? Oh, hola Hola Sí, la bicicleta aún está a la venta Son diez dólares No hay problema Extiende tu mano por favor Adiós 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 chicos Espero hayan disfrutado Y le den un pulgar arriba Compartir y suscribirse Adiós Voy a montar mi bicicleta Adiós Adiós Adiós